Bienvenidos a Santa Marta, la ciudad más antigua de Colombia, un lugar que combina el mar, el bosque, los ríos, la nieve. Territorio ancestral que conserva la cultura indígena colombiana y guarda su historia. Santa Marta, Colombia es la magia de tenerlo todo. ¿Qué es la que hay mi gente? Hoy te saludamos desde la perla del Caribe, Santa Marta, Colombia. Y como ustedes lo pidieron, en este video les vamos a mostrar qué hacer, en qué zona hospedarte, qué probar y muchos consejos y recomendaciones de nuestra visita en 6 días y 5 noches que vamos a tener aquí en Santa Marta, Colombia. Así que no te pierdas ningún detalle de este video, acompáñanos en esta travesía. Y salimos de Bogotá como a eso de la 1 y 30 de la tarde. Y los pasajes nos salieron desde el eje cafetero en 330 mil pesos, sin embargo se conseguían un poquito más baratos. Cabe notar con equipaje de cabina de 10 kilogramos. Si sales de ciudades como Bogotá o Medellín, inclusive ese precio lo puedes conseguir mucho más económico. Y ya por aquí llegando a Santa Marta, de verdad que este aeropuerto nos encanta muchísimo. Es súper bonito porque tienes el mar al lado y si es primera vez que vas a conocer el mar, pues te puedes bajar del aeropuerto, cruzar y lo tienes ahí en todo el frente. Acá hay una playita que se llama Playa Aeropuerto. Por aquí ya vamos en el taxi para el rodadero, que es la zona donde nos vamos a estar hospedando. Este taxi tiene un valor de 23 mil 500, lo pueden encontrar aquí afuera saliendo en el aeropuerto. Y tienen que buscar los taxis que se han autorizado. Aquí todo el personal está bien vestido, con su camisa respectiva y carnet. Si van para el centro tiene un valor de 33 mil pesos, al igual que Taganga, 45 mil pesos. Son tarifas fijas autorizadas por la alcaldía. Al igual, si vienen de abajo por supuesto, pueden irse también en bus, que vale 2 mil pesos hasta cualquiera de las zonas. Y ya estamos en el hotel y como muchas veces nos ha pasado, estamos prácticamente inaugurando el hotel, ya que lleva un mes de apertura. Así es. Así que le vamos a mostrar ya mis metodores. Y ya estamos en nuestra habitación del hotel. Este hotel es único aquí en Santa Marta, ya que tiene un concepto como pueden ver súper rústico, un poquito diferente a lo que quizás estamos acostumbrados a ver. Y te vamos a mostrar nuestra habitación. No es tan grande, así que no hay mucho que enseñar, pero por aquí tiene aire acondicionado súper importante para el clima de Santa Marta. Ya que es bastante caliente y húmedo. Tenemos una neverita para poner nuestro refrigerio. Una cama extra, pero nosotros no tenemos, ¿verdad? Familia. Y lo que más me gusta de este hotel es que está construido a lo natural, en las rocas, es como si estuviéramos dentro de una cueva. Bueno, así lo percibo yo. Y vengan por acá para que vean el baño. Aquí está también, miren, literalmente, roca y nuestra ducha. Y ya mismo durante el video les vamos a mostrar todas las instalaciones del hotel, porque tiene una piscina espectacular. Y una vista aquí a la zona del rodadero, porque este hotel queda aquí en el rodadero, una de las mejores zonas para hospedarte en Santa Marta, Colombia. ¡Qué espectacular! Esta es la terraza literal, cuando salimos de la habitación, lo que vemos. Y los loritos están encendidos por ahí. ¡Qué hermoso, de verdad! ¡Hay un montón! Y esto que pueden ver aquí atrás es el Cerro La Llorona. Y estos arbolitos que ven aquí detrás de mí es la casa de esos loritos tan hermosos que no sé si pueden escuchar, pero se escucha acá espectacular. De verdad que la primera impresión de Santa Marta nos encanta. Desde el aeropuerto, por la playa y miren la naturaleza espectacular que tenemos aquí. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, ya saliendo de la habitación, de verdad que hoy dormimos bastante bien, ¿verdad? Mi amor, esa camisa está buena. Nos sentimos como si estuviéramos durmiendo en una cueva. Y hoy, mi amor, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, hoy vamos a empezar a conocer y a mostrarles Santa Marta y lo que pueden hacer aquí en la ciudad como tal. Y en el transcurso del video también les vamos a mostrar qué pueden hacer en los alrededores de Santa Marta. Pero primero, ¿con qué empezamos? Bueno, hay que darnos el cafecito de la mañana. Y ya listos para desayunar. El desayuno típico colombiano, huevito, fruta, café o chocolate. Pero lo mejor de esto es la vista que pueden observar aquí atrás. Y acabamos de bajar del hotel aquí al rodadero. Solamente son 5 minutos de caminada. Y esta es una de las primeras cosas que puedes hacer si te hospedas en esta área. Es venir aquí a las playas del rodadero si te quieres meter al mar. Pues ahí está. Hoy es un lunes y está lleno. Estamos en temporada baja. Que más adelante en el video les vamos a hablar cuál es la mejor temporada para visitar Santa Marta, Colombia. Y aquí además de venir a la playa puedes caminar por el malecón. Hay muchos restaurantes que de hecho ya me invito a vamos a almorzar. Al igual que estas zonas de mucha, mucha, mucha rumba. Muchos hospedajes. Y algo que hacen y es muy popular acá también por la noche es la chiva rumbera. Y una opción que tienen aquí es que pueden rentar las carpitas para que no te dé el sol todo el día. O si llueve también para que no estemos en tus cosas. Y está 25 mil pesos colombianos todo el día hasta las 6 de la tarde. Bueno, por aquí estamos en un restaurante que nos recomendaron ya dos locales. Se llama Donde Chucho. Vamos a ver qué tal. Bueno, y logramos entrar. No esperamos ni media hora. Tienes que anotarte en la lista de espera. Y de entrada nos pedimos el costel de camarones que es típico de aquí. Es en salsa roja. Un juguito de tamarindo. A mí me encanta el tamarindo. Y miren lo que hay aquí. Suero costeño, limoncito y sal. Y de fuerte yo me pedí un risotto de frutos del mar. Y se pidió una ensalada de chucho al ajillo. Y después nos pedimos el postre de la casa que es un dulce de leche con coco. Según el mesero básicamente es una cocada derretida. Pero déjame decirte que está bien rico, bien dulcecito. Y aquí encuentras entradas desde los $25,000 pesos. Plato fuerte desde los $45,000 pesos. Y este postre de $18,000. Y aquí ya vamos en el taxi desde el rodadero hasta el centro histórico. Es una tarifa que te cobra más o menos de $12,000 a $15,000 pesos. También te puedes venir en bus si estás de bajo presupuesto. Más o menos $2,000 pesos por personal el pasaje. ¿Qué tal te parece el almuerzo, baby? El almuerzo es súper delicioso, súper recomendado. Ya sabemos por qué se llama tanto el lugar. Y ya por aquí estamos en el centro de Santa Marta. Y otra de las cosas que puedes hacer en este espectacular lugar es venir al malecón. Nosotros estamos ahora mismo en el malecón, súper bonito. Puedes pasar una tarde espectacular. Ver el sunset. Y si es la primera vez viendo nuestros videos, nosotros somos Génesis y Mateo, el colombiano. Y ella boricua. Y algo que nos une es la pasión de viajar. Así que en este canal te mostramos y te compartimos todos los vecinos que visitamos. Muchos consejos y recomendaciones para que cuando tú vengas tengas una guía. Y este monumento que ven aquí es el monumento de Rodrigo Bastías, quien fue el fundador de Santa Marta. Por aquí comenzamos el free tour por Santa Marta, que es una de las primeras cosas que últimamente nos ha gustado mucho hacer cada vez que visitamos una ciudad nueva. Y es tomar este tipo de tours porque además de ser gratis, te explican muchas cosas de la cultura, de la comida. En fin, muchas recomendaciones y tips para entender un poquito más el destino en el cual estamos. Bueno, y este tour lo estamos haciendo con Civitat y lo puedes tomar tanto en español como en inglés o otros idiomas que quizás estén disponibles. De verdad que vale la pena mucho hacerlo. Y ya hemos hecho cuatro paradas. Bueno, nos han contado toda la historia de Santa Marta, la historia con los indígenas, con los españoles, la ruta del graffiti, el malecón que ya estuvimos. Y algo que vamos a ir a probar que no sabíamos, si ustedes vienen acá, prueben la fruta de Lulo. Vamos ahora a un parque que se llama el parque de los jugos y te lo hacen literalmente fresquecito. Así es. Pendiente para que vean cómo es que lo hacen. Y muchos más tips que nos han dado que se los vamos a ir dando durante el video. De verdad que por eso nos gusta tomar ese tipo de tours. Y el recomendado de la guía es Lulo con naranja en vez de leche, en vez de agua le echan naranja. Entonces vamos a probarlo a ver qué tal. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a probar el juguito de Lulo con naranja. Sí. Qué cosa más exótica, delicioso. Wow, vinimos al atardecer y esto estaba espectacular. Así que muy recomendado, hay dos horarios para tomar este tour. Uno a las 9 y media, uno a las 4 y 30. De verdad que el de las 4 y 30 se lo recomendamos solamente por venir a ver este atardecer tan espectacular. Y aquí con el jugo, súper satisfecho de la que está delicioso. Y si te está gustando lo que estás viendo, no olvides darle like a nuestro video. Para que personas como tú, interesados en venir a Santa Marta, vean nuestro video. Bueno, y estamos pasando por la calle 19. Definitivamente esta calle se transforma por la noche. Y hay muchos restaurantes, bares, restaurantes que nos cuentan que son súper deliciosos y auténticos. Y únicos incluso, hasta ganadores de premios. Así que esto es empacar, porque es totalmente diferente de día a de noche. Así es, calle 19 y calle 13. Seguimos por aquí en el free tour, ya casi se termina. Y aquí finalizamos nuestro tour con Sofía, que fue nuestra guía de hoy. Qué gustazo, qué rico tenerlos en el tour y disfrútense un montón la ciudad. Y terminamos nuestro tour donde mismo comenzamos en el parque de los novios y estuvimos más de 11 paradas. De verdad que es súper informado, súper recomendado este tour. Si te interesa reservar este tour, te vamos a dejar el link aquí en la descripción. Para que entre, de verdad, no te vas a arrepentir si haces la receta. Bueno, mi gente, y por recomendación de una de las amigas que tenemos en común, Génesis y yo. Que de hecho fue la persona que nos presentó. Ella, Samaria, ya desde acá, nos recomendó un punto muy local que se llama Las Arepas de Gija. Estamos aquí y vamos a probarlas a ver qué tal. Y de hecho, la guía Sofía del free tour también nos recomendó eso a lo último del tour. Así que ya dos personas recomendándolo, teníamos que venir a probarlo. Eso es lo bonito de viajar, conocer nuevas culturas, nuevas personas. Por aquí tenemos a Elsa de Taiwán. Elsa. Layo de México. Carolina de Brasil. Y Génesis de Puerto Rico, que ustedes ya la conocen. Entrando al hotel, de nuevo aquí en Aquela Gaira. Afuera, en el parque de los novios, hay unas chicas con las camisas marcadas que dicen taxi seguro. Hay varias. Optamos por irnos con una de ellas. Sin embargo, pues es dudoso si es seguro o no es seguro porque no es ninguna compañía. Simplemente ellas comisionan con los taxistas. Pero da un poquito más de confianza. Y más adelante en el video les vamos a hablar de la seguridad aquí en Santa Marta, Colombia. Pero mientras tanto llevamos con un calor impresionante. Ya vamos a cambiarnos y vamos justo para la piscina a disfrutarla porque la abren hasta las 7 de la noche. La verdad que esto está súper rico. Y esta cascadita se escucha brutal aquí, relajante. Así es, súper relajante después de un caluroso día en el centro de Santa Marta. Y si te sigue gustando todo lo que estás viendo, te invitamos a que te suscribas al canal para que no te pierdas ningún episodio de los que vamos a estar sacando aquí en Santa Marta, Colombia. Para que no te pierdas lo que ya hemos sacado de San Andrés, de Cartagena. Próximamente vamos a hacer un video comparativo de cuál de las tres ciudades es mejor o cuál, más bien cuál es la mejor para que tú visites. Mucho más contenido, próximamente Puerto Rico. Este año también, a fin de este año, nos vamos a hacer algunos destinos internacionales. Ya que hemos tocado gran parte de Colombia. Nos faltan algunas cositas que no sean por aquí en Colombia. Pero esperamos hacerlas pronto también. Y adivinen qué, mañana nos toca madrugar. Pero no les vamos a dar más detalles en este momento. Y mañana tenemos una de las mejores, por decirlo así que mi amor, excursiones. Sí, es un tour. Un tour, uno de los mejores tours que puedes hacer aquí en Santa Marta, para que no te pierdas ningún detalle. Chegué en este espectáculo de amanecer con la luna, los loritos. Amaneció súper despejado. Bueno, día 3 por aquí ya en Santa Marta, Colombia. Y después de un tour por el centro histórico donde conocimos toda la historia de Santa Marta, hicimos más de 11 paradas. Hoy vamos ya de camino a conocer una de las mejores playas de Santa Marta. No solo de Santa Marta, sino de Caribe. Y ya estamos aquí en una de las entradas del Parque Tairón. Al bus nos recogió como a las 6 y media en el rodadero. Y algo que no se pueden perder cuando visiten la costa colombiana, la costa caribe colombiana, es probarse una arepa de huevo. Nosotros siempre que venimos lo hacemos. Bueno, yo me fui light, así que pedí una ensalita de fruta que está a 6 mil pesos colombianos. Y lista la charla educacional de 5 minutos para ingresar al Parque Tairona. Y aprovechando que estamos aquí, de hecho, esta es otra de las cosas para acceder aquí en Santa Marta o en sus alrededores, y es visitar el Parque Tairona. Nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de venir, es una caminada de 3 horas hasta Cabo San Juan, que es una de las mejores playas o los mejores lugares, porque es hermoso, de verdad que es una roca, es una cosa espectacular. Definitivamente es un plan que tienen que hacer, si les gusta la playa también se puede acampar. 30 minutos después del inicio, estamos aquí en la primera parada, que son el mirador de las 7 olas. Y acá ya estamos en Playa Neguange, Playa Neguange en el dialecto indígena, significa aguas cristalinas poco profundas. Bueno, llegamos y lo primero que nos recibió fue un cafecito de aquí, orgánico, súper rico. De la sierra. Súper, súper, y hay que reservar tu almuerzo. Hay tours que te los incluyen, hay otros que no. Hay unos pescaditos de los 35 mil pesos colombianos. Bueno, mi gente, aquí ya estamos llegando a la carpa que puedes rentar para quedarte todo el tiempo que estamos acá en Playa Cristal, vale 50 mil pesos. Y ahora vamos a refrescarnos porque de verdad es que hace un calorcito aquí más bueno. Gracias. Y este tour incluye el transporte de día y regreso en bus, el transporte en lancha, dos guías profesionales que siempre van a estar pendiente de ti, la entrada al Parque Tayrona, que hay que pagarla porque estas playas son propiedad del Parque Tayrona, seguro de viajes y asistencia médica. Y para personas que son extranjeras como yo, hay que pagar extra 35 mil pesos. Te vamos a compartir el link aquí en la descripción para cuando termines de verte todo el video, puedas reservar tu tour y ya, mimito, después de almuerzo vamos a intentar subir a ese puntico de aquí para mostrarles toda la vista panorámica de Playa Cristal. Bueno, ya nos llegó nuestro almuercito. Yo pedí por aquí un arroz con camarones, Maceo pidió un pescadito, un arroz con coco y las sopitas de pescado. Y aquí les van a dar la opción de pedirse su almuerzo con arroz con coco o arroz blanco, mi gente, pídaselo con arroz con coco, que especialmente este aquí está delicioso. Aquí en Playa Cristal también puedes hacer ese snorkeling por 45 mil pesos, 30 minutos. Y nos cuentan que se ve súper bonito. Y también está la opción de caer, ¿cuánto vale mi amor? 70 mil pesos para dos personas. Bueno, mi gente, por aquí nos venimos y ya estamos subiendo. Aquí se llama restaurante El Mirador. Tienes que hacer un consumo de una bebida por persona para poder entrar con 5 mil pesos por persona. Estamos aquí en lo más alto, unas vistas espectaculares. Y un dato de Santa Marta, del Parque Tayron y de toda esta región por acá cercana, es que es un bosque seco de matorral espinoso. En ese momento está verde porque ha llovido bastante. De hecho, estamos en una de las temporadas de lluvia. Aquí casi no llueve, solamente llueve dos veces al año. De abril a mayo y ahorita de octubre a septiembre. Este turno valió 150 mil pesos por persona. Se pueden conseguir tours más económicos en la calle, pero realmente tienes que negociarlos. Muchos no te incluyen estos seguros, entonces a fin de cuentas tú vas a estar pagando igual o inclusive más. Este tour no tiene almuerzo. Hay unos que vienen con almuerzo que son mucho más costosos, pero cuando ya compras el tour con almuerzo, solamente puedes escoger pescado, pollo y carne. Mejor dicho, el menú de 35 mil pesos. Así que si te quieres comer algo diferente, como unos mariscos o algo así, no lo vas a poder lograr. Entonces es mucho mejor reservarlo sin almuerzo para que tengas todas las opciones disponibles. O si no quieres almorzar, si quieres traer tu comida o quieres traer tu snack. Ya vamos a salir otra vez para Santa Marta, así turisteando por allá y conociendo muchas cosas hermosas y espectaculares de esta ciudad. Si te gusta lo que estás viendo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios por Santa Marta. Y algo súper importante que deben de tener en cuenta si visitan Santa Marta y quieren conocer Tayrona o Playa Cristal, que también está en el parque, entre otras áreas que está en el parque de Tayrona, es que el parque lo cierran para mantenimiento. Tres veces a año no cierran para mantenimiento. El primero es del 1 de febrero al 15 de febrero, el otro de 1 de junio al 15 de junio y el otro del 16 de octubre al 2 de noviembre. Pero te recomiendo que verifiques en su página oficial si va a estar abierto para tu visita a Santa Marta. Y ya llegamos del tour, de verdad, que es súper rico, súper espectacular, todo. Así es. 100% recomendado. Si les interesa reservar este tour, les vamos a dejar en la descripción todos los detalles para que puedas reservar. Así es, el link directico del tour para que reserven. Otra ventaja que no lo habíamos comentado en el video es que también puedes parar con tu tarjeta de crédito, para que hagas esos punticos, esas millitas, para que puedas volar más y viajar más. Algo que hay que mencionarles es que si pueden que ven todo en efectivo, pero si no tienen efectivo y eres colombiano, no aplica a internacionales, puedes hacer transferencias. Pornequi, Bancolombia. Bueno, ya estamos aquí otra vez en el hotel esperando el atardecer, porque la verdad que Santa Marta tiene unos atardeceres únicos y épicos. Bueno, mi gente, y último desayuno por aquí con una vista espectacular en el hotel Aquela. Y no les habíamos comentado, este hotel está desde los 180 mil pesos. Una tarifa muy competitiva por aquí en este sector, que es el rodadero. Y ya mismo hoy nos cambiamos de hotel para otras dos noches y también les vamos a mostrar dónde nos vamos a estar quedando. Y por aquí ya llegamos al siguiente hotel, esta vez nos vamos a hospedar aquí en el centro histórico y nos vinimos en un taxi que nos cobró 16 mil pesos desde el rodadero. Es muy recomendable aquí en Santa Marta que puedas un taxi seguro, que llames directamente a la compañía para que te recojan en el hotel y te lleven al destino, porque la compañía queda con el registro del taxista que te va a recoger. Hay diferentes compañías, está Recibe, está Playa Salguero, quizás hay muchas más, pero dos que conozcamos son esas. Y bueno, ahora vamos a comer algo típico de acá, bueno, de esta región, así que pendiente en el video para que no te lo pierdas. Aquí te vamos a contar zonas donde te puedes hospedar, aquí en Santa Marta, isla más arribita, esta ganga, un poquito más económico, pero obviamente se encuentra de todo en todas las regiones, de todos los precios. También está el centro histórico que aquí hay, de todo. Realmente aquí caminando encuentras tantos restaurantes como club, como discotecas, y obviamente la cultura histórica, que está aquí en el centro mayormente. Luego está el rodadero, que fue donde nos quedamos inicialmente. Y de horizonte, donde están algunos de los hoteles luxury de Santa Marta. Y otra zona donde te puedes hospedar, pero no es exactamente aquí en Santa Marta, es en Buritaca. Esa zona tiene muchos hostales que tienen la playa ahí al frente. Nosotros nos hospedamos cuando visitamos el Parque Tayrona. Y realmente es muy conveniente cuando solamente vienes a visitar como tal el Parque Tayrona y hacer la caminada hasta el Cabo San Juan. Y ya salimos del hotel rumbo a nuestro restaurante. Gracias a Dios que encontramos donde comer Calleche. Es un plato de esta región. Vamos a ver cómo sabe, porque nos cuentan que es súper delicioso y que se come en el desayuno. Así que nosotros como que vamos a bronchar. Y algo que tienen que probar si vienen a la costa en sí, aquí en Colombia, es un juguito decoroso. Y por aquí nos pedimos unos pataconcitos con guacamole, suero costeño, pico de gallo. Y me llegó mi plato, la coquilla de galleche. Esto tiene guineo verde, como le dicen aquí. Mejor conocido en Puerto Rico como panaplátano. Tiene mantequilla, tiene queso, tiene cebollita, tomate, que es como el sofrito de acá. Y lo acompañan en esta ocasión con frutos del mar. Y esta es la versión más fancy, porque realmente se come un poco así más como el mangú, quizás como el mofongo, porque es como el majado. Yo por aquí me pedí un crepe vegetariano. Que de hecho este restaurante, que es la musería, también tiene la opción vegetariana del Calleche. Y muchos platos vegetarianos también. Al igual, el Calleche también lo puedes conseguir en el restaurante La Mar y en el restaurante La Casona. Y de verdad que es una de las cosas que tienes que hacer aquí en Santa Marta, Colombia. Probar el Calleche. ¿Qué tal mi amor? Delicioso. De verdad que sí, sabe como a mangú. ¡Muy! Vimos un taxi en el centro histórico, nos vinimos para acá, para Taganga, para la playa de Taganga. Y en este momento vamos a cruzar a Playa Grande. Vamos a ir en Lancha. Bueno, llegamos aquí a Playa Grande, una lancha que nos valió 15 mil pesos por persona y hay regreso. Aquí nos sentamos en la playa, estamos en unas sillitas que nos las rentaron en 5 mil cada una. Miren que chévere como se ven los cactus en la montaña, al lado de la playa. Se ve bien chévere mi gente y si se quieren ahorrar los 15 mil pesos de estas lanchitas, lo que pueden hacer es que por allá, desde Taganga, hay un sendero que se pueden venir caminando. Llegan justamente a esta parte de aquí abajo. Una caminada más o menos de 30 a 20 minutos. Y si vienes con bajo presupuesto, esta playa es ideal, ya que puedes llegar desde el centro por 2 mil pesitos en el bus y caminando a pie. Obviamente es gratis. Y las cosas que se pueden adquirir aquí, tanto como un mango, bebidas, entre otras cosas, son mucho más económicas que quizás en otras playas de Santa Marta. Mi gente, y si quieres encontrar playa grande, desocupada, 20 como a eso de las 3 de la tarde, porque ya a las 4, mejor dicho, después de esta hora, la gente se empieza ahí, la playa empieza a quedar vacía para ti, para ver el atardecer. De verdad que es un buen truquito si quieres evitar multitudes, porque se llena bastante, bastante, bastante. Y por favor, mi gente, cuando vengan a las playas, en donde quiera que sea, sea en Colombia, en cualquier playa del mundo, no dejen basura. Si llevan cositas, llévese en su basura consigo, o busquen dónde arrojarla que no sea dentro del mar. Nos vamos a cuidar de nuestra tía, la Corfi. Literalmente fuimos los últimos, nos vinimos con los locales, con los vendedores, seguimos por aquí en Santa Marta, Colombia. Justamente nos dejó la lancha aquí, salimos, estaba el bus ahí, entonces dijimos, el taxi o bus, pues bueno, vamos a experimentar, a ver cómo es lo del bus, para mostrarles también. Sí, y es la primera vez que me montan un bus en Colombia. Así es, aquí vamos. El bus nos dejó en el malecón, y de verdad que nos recibió un atardecer espectacular. Y como estábamos con un poquito de hambre, decidimos buscar salchipapa, pero no encontramos lo que estábamos buscando, así que en el transcurso, nos encontramos con un restaurante vialito, que dicen que son las mejores de Santa Marta, con diferentes saborcitos, así que vamos a probarlas, a ver qué tal. Si te ha gustado lo que estás viendo al momento, no olvides suscribirte a nuestro canal, para que no te pierdas todos nuestros videos, de las diferentes experiencias, que estamos teniendo en Colombia, próximamente a Puerto Rico y el mundo. Bueno, mi gente, y por aquí ya llegando, están bien buenas esas salitas, en verdad que sí. Ya estamos aquí en el hotel, nos estamos quedando en Oasis Fresh, es un hotel aquí en el centro histórico muy bueno, tiene una habitación muy cómoda, con aire acondicionado, tiene una piscina abajo espectacular, al igual que tiene un jacuzzi arriba, y nos parece el precio muy favorable, pagamos 66 dólares por dos noches, para dos personas con desayuno incluido. Y recuerden que todos los links de hoteles, de actividad, de los números de teléfono, los whatsapp, todos se los vamos a compartir aquí abajo en la descripción, así que denle una chiqueta en la descripción, que hay muchos recursos útiles para su viaje aquí a Santa Marta, Colombia. Mi gente, y ya me invito, vamos a reservar el tour para mañana, aún no lo hemos reservado, no sabíamos qué tour íbamos a hacer, pero ya la tenemos clara, así que no se pierdan ningún detalle de lo que vamos a vivir mañana, que es otra de las cosas para hacer aquí en Santa Marta, Colombia. Bueno, mi gente, y un pequeño tipsito aquí en Colombia, en todas las ciudades donde estén, es que pueden pedir su agua, sus snacks, lo que quieran por Rappi. Siempre lo decimos en nuestros videos, no nos están patrocinando, pero es una aplicación muy útil que les va a servir en su viaje. Bueno, bueno, saliendo para nuestro tour del día de hoy. Recuerden a las 9 de la mañana en el hotel para subir aquí a Minca, un corregimiento de Santa Marta y la capital ecológica de la Sierra Nevada. Y hoy vamos a estar conociendo esta selva, donde vamos a tener oportunidad de darnos un bañito en una de sus aguas, y vamos a estarle gustando café y chocolate. Y como es uno de nuestros últimos días aquí en Santa Marta, estábamos entre el tour de Bahía Concha y este tour de Minca, pero como ya habíamos ido a Playa Cristal, pues decidimos venirnos a Minca, que es algo diferente también, es aquí en la montaña. Bahía Concha, nos dicen que también es espectacular, es súper hermosa, que también es otra de las escuelas que pueden ser aquí en Santa Marta. Sin embargo, es un poco parecida a la experiencia de Playa Cristal. Después de aproximadamente 30 minutos de hiking, se nos va a mirar todo ya más en el vuelo. Llegamos a la cascada, vamos a darnos un paquito rico aquí, que la huerta está súper fría para hacer pescar. Esta cascada se llama El Oído del Mundo, y tiene su nombre debido a que los indígenas antiguamente la utilizaban para hacer sus peticiones, sus plegarias. Hay otra cascada que es mucho más conocida, que se llama Pozo Azul. Esa cascada es mucho más visitada, por lo cual siempre está llena, así que te recomendamos mejor que visites esta si quieres estar mucho más relajante. Si te está gustando lo que ves, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nuestro vecino. Y para este tour, mi gente, tráiganse unos zapaticos de agua, algo que no se tengan que quitar, porque hay muchas pasadas de río. Y después de ese refrescante de baño, caminamos otros 15 minutos para venir aquí a una finca de café orgánico, mi gente. ¿Quién dijo que en la costa colombiana no se sacaba café? Por aquí les presento a Juancho. Yo nunca había visto un tucán tan de cerca, miren lo que bello es. Y un dato es que el 80% de las personas que vienen a este tour son extranjeros, solamente un 20% colombianas, así que mi gente, anímesen a venir, que está bien chévere conocer esto por acá, el proceso del café por aquí en la costa también, al igual que las cascadas y todo es súper espectacular. Bueno, vamos a probar el cafecito. Cafecito de Minca. Huele riquísimo, es orgánico, lo cosechan a mano. ¿Qué tal de a mano? Uf, riquísimo. Tiene sabores achocolatados. Vamos a ver qué tal. Y este tour aquí a Minca, al igual que el tour a Playa Cristal y el free tour por el Centro Histórico de Santa Marta, lo reservamos en Civitatis. Y te vamos a dejar el link en la descripción para que puedas reservar si te interesa hacer esta travesía y de verdad que lo recomendamos al 100% porque... Ya apenas vamos en la mitad. No, de verdad que lo recomendamos al 100% porque es súper seguro para aquellos que les inquieta un poco la seguridad acá en Colombia, súper seguro, súper confiado, 100% recomendado. Así que la descripción es mi. Bajo la lluvia. Y aquí vamos bajo la lluvia, recomendación. Tráigas en un frame ya que si puede... Así es. Porque aquí llueve prácticamente todos los días en la tarde. Obviamente varía. Así es. Esto es muy diferente a la zona de Santa Marta que solamente llueve dos temporadas al año. Bueno, mi gente, llegamos súper mojados por aquí, pero nada, súper chévere. Es parte de la experiencia. Nos recibieron con un almuerzo delicioso, de verdad. Muy, 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 muy bueno. Cocinan súper rico por aquí arriba. Nos acaban de dar unas charlas y un biólogo, que es uno de los guías, nos acaba de dar unas charlas sobre la biodiversidad de Colombia, que es el segundo país más biodiverso del mundo. Ya nos estamos dando un chocolatito, que es verdad que lo necesitamos porque está siendo frío. Estamos completamente mojados y está súper delicioso y es de asa. Esto significa Dios, broma significa alimento. Entonces, teo, broma, es el alimento de Dios. Una fruta que es originaria de las zonas amazónicas de América. Está comprobada que tiene más de 5,000 años. Una semillita de cacao, me encanta. Hacer una buena abuela, she's going to be a good grandmother. Bueno, a ver el cacao, como es que se hacía antes, como es que lo comen acá, es totalmente orgánico y aquí estoy haciendo como una plastita que tiene panela, semillas y cacao molido. Ya por aquí entrando al hotel de ese espectacular y mágico tour. De verdad que quedamos sorprendidos. Nos metimos una mojada bien impresionante, pero allá mismo encuentras muchas opciones de hospedaje. También puedes quedarte a dormir allá en Minca. Allá arriba hay muchos hostales, muchos eco-abs espectaculares que se ven. Como he dicho, tiene una vista muy espectacular a la ciudad de Santa Marta. Está solamente prácticamente 45 minutos. Súper de verdad recomendado. Recuerden reservar, si les gusta este tour, les vamos a dejar el enlace. Nosotros lo hicimos con Sinitatis. Súper, súper recomendado, seguro. Así que deben para allá si vienen a Santa Marta. También te puedes ir solo. Puedes coger un bus hasta cierto punto de la ciudad de Santa Marta y tomar un mototaxi que te llevo a Minca. Pero ahí, mejor dicho, solo a la deriva. Esta última noche por aquí en Santa Marta, Colombia, estamos buscando qué comer. La calle por la noche se transforma, se pone de mucha rumba. Lo que es importante mencionar, aquí muchos vendedores nos van a abordar. Vendedores de tours, vendedores de restaurantes, vendedores de artesanías. No he dicho, de absolutamente todo. Pero simplemente con un gracias, ellos te dejan y no te van a hostigar. No están ahí súper intensos contigo. Simplemente le dicen muchas gracias y sigues tu camino. Pero de verdad que si es algo que tú ya sabes qué va a pasar y vienes con esa idea en la cabeza, pues no va a dañar tu viaje. Como Mateo quería un salchipapa desde ayer, costeña, hoy encontramos un restaurante que las ofrece. Se llama La Oficina. Así que estamos aquí, pero no vamos a trabajar. Si no, vamos a comer. Gente, aquí les va otro consejo. Aquí en la zona de la costa, lo que es Santa Marta, Cartagena, San Andrés, inclusive. Siempre, siempre, siempre pregunten por los precios. Siempre negocien antes de adquirir o comprar algo. Es súper importante porque tú puedes decir que quieres algo, después te pueden curar, inclusive mucho más de lo que es. Y un detalle, por favor, si ven niños que le están pidiendo dinero, opten por no darle dinero, ya que muchos de ellos después se acostumbran a recibir ese dinero y no quieren estudiar. Y lo que quieren es pedirle dinero a los extranjeros. Y algo que no se pueden perder en Santa Marta, Colombia, es una salchipapa costeña. Esto está a otro nivel, es una salchipapa a otro nivel. Génesis, por aquí se pidió un desgranado, algo muy exótico que me pedí yo, un cóctel de lulo. Y Génesis se pidió un mojito de frutas, también está riquísimo, nunca antes lo había probado. Todo así que ya saben, mi gente, tienen salchipapa, arepa de huevo para el desayuno, callelle, cositas ricas que tienen que probar aquí en Santa Marta. Y por aquí ya llegamos a la habitación del hotel, después de comernos esa salchipapa, ese desgranado tan rico de maría. Yo no me iba a quedar con las ganas de comerme una salchipapa, porque siempre que venimos por acá a la costa, yo me como una, que son deliciosas. De hecho, la última vez que estuvimos por allá en San Andrés, nos comimos una riquísima, riquísima, riquísima también. Hasta que se vean el video de San Andrés, después de terminar este video, donde les mostramos toda nuestra visita por allá a esa espectacular isla del Caribe colombiano. Otra de las cosas que puedes hacer acá en Santa Marta, Colombia, es visitar la ciudad perdida. Estos son cuatro días y tres noches, que literal vas a estar dentro de la selva, subiendo, hiking, nos contaron que son ocho horas diarias. Puedes hacer inmersión en la cultura indígena de esa región, en tres rituales que ellos hacen, las comidas, te quedas a acampar literal con ellos, conociendo todo, todo, todo. Así que esa es una buena experiencia para hacer. Nosotros la queremos hacer también, así que está en nuestro vocalista. Así es, mi gente. Y de Santa Marta ya tenemos muchas cosas para volver, lo que es Bahía Concha, lo que es Iba Perdida. Y esta actividad vale aproximadamente 1.400.000 pesos colombianos por persona. Ahí te lo anotes. Exactamente no quedan en Santa Marta, pero están dos alrededores de Santa Marta. Y de hecho, un dato curioso es que allá la sierra, la Sierra Nevada, que no, actualmente no se puede subir, es la montaña costera más alta del mundo. Eso quiere decir que es la montaña, cerca de una costa, más alta de todo el mundo entero. Y si te ha gustado todo lo que has visto en este video, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas todos los otros videos de Santa Marta Colombia que vamos a estar sacando. Y en este momento ya vamos a descansar. Mañana les seguimos contando qué más cosas hacer aquí en Santa Marta, Colombia, al igual que nuestras recomendaciones, tips. Así que quédate hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle. Y por aquí ya es nuestro último día en Santa Marta, Colombia, en la que la hemos estado pasando súper espectacular. Otra cosa que puedes hacer es visitar la Quinta de San Pedro Alejandrino. Es una hacienda donde murió Simón Bolívar y la mantienes auténtica como era. Ahí puedes conocer un poco la historia de él. Es como una casita así colonial de acá. Así que puedes darte la vueltita por allá. Si quieres ir, está a $17,000 pesos colombianos y para extranjeros a $23,000 pesos colombianos. Y antes de irnos, le vamos a dar este desayunito que nos sirvieron aquí, que se ve como bueno. Y ya hay camino al aeropuerto, mi gente. Y otra cosa que pueden hacer aquí en Santa Marta, Colombia, es visitar el Museo de Oro. Si te gusta toda la historia, puedes visitar este museo que es el Museo de Oro, Tairona, donde te cuentan toda la historia de la Sierra Nevada, de toda esa cultura ancestral indígena de esta zona. Y la mejor, que gratis. Este servicio de taxis de aquí es del centro histórico hasta el aeropuerto. Tiene un valor de $35,000 pesos. Recuerden siempre pedirlo en el hotel o a las compañías para que vayan más seguros. Últimos minutos por aquí en Santa Marta, Colombia. Y acá estamos ya en el aeropuerto y yo me atrevo a decir que este es el mejor aeropuerto y el más bonito de Colombia por su vista, por todo. De verdad que sí. Confírmeme en los comentarios si hay otro aeropuerto más bonito para ir a conocerlo. ¡Gracias! Y ya por aquí en el aeropuerto El Dorado buscando nuestra puerta para irnos para el eje cafetero. Y antes de terminar este video queríamos decirle acerca de la seguridad en Santa Marta, Colombia. Pues la verdad es que como todas las ciudades de Colombia tienen que tener muchísimo cuidado. No dar papaya, no tener sus celulares siempre visibles, estar así tomando muchas fotos y eso. La zona del centro es súper importante no salir después de las 8 de la noche en las calles que estén solas. Hay una calle que es la calle de Rumbo por donde pasamos muchas veces. Por eso acá sí pueden estar un poquito más tranquilos. Hemos escuchado muchas historias en internet de robos. Obviamente, repito, tienen que tener cuidado y no dar papaya. Tener siempre sus precauciones, pedir el taxi seguro y muchas otras cosas más. Y la mejor temporada para vivir a Santa Marta realmente es todo el año. Pero hay épocas en el año en que es más concurrido ya que muchas personas tienen vacaciones como lo de verano que es el junio de julio, agosto, en diciembre que también está navidad, en enero que aquí en Colombia por lo menos el resto de eso es diciembre y enero. Así que ya saben que en esta temporada y para Semana Santa también hay mucha gente. Sin embargo, nosotros venimos en día en semana y en temporada baja y como quiera había mucha gente. Así que ya saben ese dato, que sepan que siempre van a encontrar mucha gente por acá. Y si estás pensando visitar el Parque Tayrona, también debes de tener en cuenta que el parque hace tres cierres al año. Así que es bueno que lo verifiques en su sitio web. Según el año que vayas a visitar, pues sepas qué día cierra. Al igual que la ciudad perdida, también las comunidades indígenas mandan a cerrar para que los turistas no entren determinado tiempo del año. Gente, muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Esperamos que hayas disfrutado con nosotros este viaje. Al igual que todos los consejos y tips que te dimos en el transcurso del video te hayan sido útiles para tu visita a Santa Marta, Colombia. Poli, poco nos deja el avión, estábamos sentados en el gate y no sabíamos que ya habían abordado a todo el mundo. Yo creo que fuimos los últimos, mi gente, y de verdad que muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video y acompañarnos en toda esta travesía por Santa Marta, Colombia. No olvides de suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los episodios que vamos a estar subiendo. Así es. Y realmente nuestro video es futurooso. Así es, mi gente, ¿cómo es mi mamá? Y nos vemos en el condestino del mundo.